¡Hola gente! Soy GamerTorpe y aquí estamos con un nuevo vídeo de The Last of Us Con la niña, con la mandona, por ahí, y con el edificio al que tenemos que llegar Y ya está Y como se cayó aquí algo... Ah no, yo vengo de aquí, ¿no? ¿Dónde era que tenía que cruzar? Se quedaron como en stand-by ¡Hazme caso! ¡Hazme caso cuando te hablo! ¿Estás atontada? Bueno, da igual Teníamos que coger una de estas maderitas, lo que no sé muy bien es dónde tengo que ponerla ¿A atrás por qué? Me encanta, tío, es que... Soy la subnormal del grupo, o sea, aquí nadie hace nada, soy la única que lo está haciendo todo Supongo que tendremos que cruzar hacia allí, ¿no? Sí, yo creo que sí Muy bien Ten cuidado cuando subas, porque está un poco... Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé Pero vaya Menudas vistas Venga, por aquí ¡Eh! Venga ya Casi lo tenemos Concéntrate A sus órdenes El pobre se está acordando de la niña Es justo en esta esquina Venga En marcha, tú Pero, ¿por qué no puedo mirar a ver si veo cosas? Yo quiero mirar por el mundo Mirar las flores Mirar el agua Mirar las nubes Dios, pero es que de verdad Ven lo que les digo O sea, no me esperan ni un poquito Yo quiero repasar Los sitios Mirar, ahí hay un señor Y munición Y si llegamos allí Ya están todos muertos No va a pasar Pero, ¿cómo lo sabes? Ya lo sé Órdenes Patrulla a la zona del encuentro Asegúrate de que no hay presencia militar Antes de mover a la chica Hasta el siguiente refugio Asegúrate de que está bien alimentada y sana Su seguridad es de vital importancia Llegará bien, seguro ¡Qué manía! Con equivocarme de botón ¿Y ahora? Ah, me toca a mí mover las cosas, ¿no? Supongo que tendremos que ir por ahí Vamos a probar Vale que no ayude Pero por lo menos no estorbe, ¿sabes? No sé, es lo mínimo Voy yo primero porque lo valgo ¿Cuál es el botón? Ah, vale No, no parece que haya nada Allá vamos Ya estamos, Tess No, no creo que se pueda entrar a ningún sitio Con la musiquita que están poniendo Creo que debería ir siguiéndola Y ya está Que no lo puedo evitar Necesito repasarlo todo Aunque sea un poquito Ay, qué bonito Por favor ¿Y qué pasada, ayuntamiento? Mientras siga ahí No sé nadar Mira, por la derecha parece que no cubre Sígueme Pero si están yendo cada una por su lado Me alegro de que Marlene nos contratara ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto Pero Os Intento dar las gracias Sí, claro Qué bonitas las flores Qué bonitas las flores, por favor Qué bonito todo Deberían dejar que en lo natural Se invadiera un poquito el mundo Seguro que esto va a estar tranquilo Tranquilo Vamos a echar un... No creo que haya nada ¡Para adentro! No No, no ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, Tess? Dios Quizá Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? No lo dijo Solo mencionó que quedaba al oeste ¿Qué hacemos aquí? No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel Y lo somos desde hace mucho No, somos supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo de aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? ¡No me! No me toques Mierda Está infectada Joel Enseñamelo No pretendía ¡Enséñamelo! ¡Dios! Vaya ¿No? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido hace una hora Y está peor ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, no, no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí, que lo harás Mira, hay razones suficientes Como para que te sientas en deuda conmigo Así que llévala con Tommy Mierda Han llegado Mierda Puedo retenerlos Pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré en una cosa de esas Vamos Pónmelo fácil Lucharé ¡No, vete! Vete de una vez Ellie Lo siento, no No pretendía esto Muévete ¡Sabemos que estáis ahí! ¡Soltad las armas y salid con las manos en alto! ¡Qué asco más grande de todo! ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto Lo hemos abandonado ¡Alto! No te separes de mí Hay que moverse Dios De verdad ¡Qué asco más grande de todo! ¡Nadie! Tenía aquí un montón de cosas Para hacer botiquines Claro, por eso Me parecía lleno De verdad ¡Qué depresión de juego! Yo pensé que la iban a matar En plan ¡Oh, Dios mío! La ha muerto Pero Pero no así Tan Tan trapástico Vale, yo creo que me toca dar prisa En vez de estar por aquí Admirando el paisaje La niña me sigue Porque si no me sigue Es problema suyo Seguid avanzando ¿Seguid? Si solo está muy fin la niña Ah, que fallo No se ven los de abajo Objetivo neutralizado Ha acabado con dos de mis hombres Recibido Vosotros Les matamos El cuerpo Vale ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¿Y qué hago yo ahora? ¡Oh, Dios mío! ¡Se la cargaron! No sé, macho Yo creo que tengo que correr ¿Cómo se...? ¡Ay, no me acuerdo cómo me agachaba! Pronto estarán aquí Ya lo sé Espérate Estoy recordando Vale Esto es algo que pueda coger, ¿no? ¡Quita niña! Si vamos a tener problemas ¡Uh! ¡Qué bonito! Para Moa Vale, sí, precioso Pero... ¡Joel! ¡Lo tengo! No, no lo tengo Realmente no lo tengo ¡Ay, Dios mío! Si es que soy una manca estúpida Quédate conmigo ¡Venga! A ver, tiene que haber Tiene que haber algún camino por aquí, ¿verdad? ¿Esto qué es? Pastilla, sí ¡Oh, Dios! Esto es un camino sin sal... ¡Ah! Calma, calma, calma No pasa nada ¿Qué pasa? Bueno, a ver... ¿Saben qué es lo malo de este juego? ¡Ay, Dios mío! Que tienes que ser inteligente Y pensar bien antes de actuar Y yo estoy acostumbrada a lo contrario A ser una idiota Y actuar Y luego ya, si eso, pienso Y eso en este juego no se puede hacer Vale, sí Salió todo como yo pensaba Como lo tenía planeado Desde hace tanto tiempo Vale, yo puedo llegar hasta él Sin que me vea No Hay dos Hay dos, vale No pasa nada Hay dos Yo puedo con dos ¡Hijote! Venga, venga, muérete Y este es el asqueroso Que me estaba Disparando Que ahora va a ver él ¿A quién va a disparar? La niña, por favor Que no se mueva, eh Joder, que me está poniendo fina Que me revienta Que me revienta Se va a reventar a ti Vale, vamos a curarnos un poquito Que creo que es lo mejor Bien Y ahora con mi ladrillo Vamos a ir por no sé dónde Porque yo no sé ya ni dónde está la niña Mira, siguiéndome O sea, la niña me va a seguir a mí todo el rato Por lo que veo Te va a ir bien Tenía que haberme hecho el Harakiri yo En vez de la otra Claro, como está infectada No parece que haya más peña Bueno, como digo El fallo de este juego para mí O sea, no el fallo del juego El fallo del juego mezclado conmigo Es que no puedes ir al trancaso Tienes que ir pensando bien las cosas Y yo, puf Estoy acostumbrada, lo dicho A disparar y luego pensar No sé No sé, si me dirás alguna idea A lo mejor colaboraba Joder, loco Están por ahí, macho Casi que prefiero a los chasqueadores Y con estos no creo yo que no me vean la linterna Mierda Me vio, me vio, me vio, me vio Hijo pu... ¡Me está viendo! ¡Levántate! ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! ¡No lo veo! ¡Me muero! ¡Me mata! ¡Me mato! No me quiero salir No tengo una mierda ¿Ves algo? Aquí nada tampoco A seguir buscando Contra, pero vete a buscar otra habitación Te andan las vueltas en la misma habitación Como dos subnormales Venga, venga, por favor Que me dé tiempo, que me dé tiempo Venga, venga, venga ¡Ay, Dios! A la niña no la ve La niña está en invisible Creo que ya acabamos, por fin, ¿no? Yo me voy a ir ya Paso de buscar nada ahora mismo Vámonos Venga, la salida ¿Y ahora por dónde? Es lo que me pregunto ¡Ah, vale! Unas escaleras para abajo Pensé que era de estas en plan de mano Yo soy más feliz yendo despacito Esto parece ser una nota, ¿no? No, son así dejo ¡Sigue! ¡Loco! ¿Y para qué voy yo rápido? No, me he perdido, o sea No, me he perdido Tom, vale, ahora ¿Dónde está la niña? He perdido a la niña ¡Ajáchate! Sin objetivo, repito, sin objetivo Hay un soldado por aquí ¡Mantened la posición y esperar el refuerzo! Vale, manteniendo posición ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía ¿Los has visto? No, está vacío No he visto nada ¡Mira la zona! Encontrémoslos y larguémoslos Y larguémonos antes de que aparezcan los chasqueadores Por lo menos creo que son solo dos ¡Ay, Dios! La niña siempre ¡Venga, venga! Creo que el otro no lo oyó Porque es sordo de nacimiento Sí, creo que no lo oyó ¡Venga, venga! Te daría a ti Pistolita Pistolita Toma, pistolita Vale, creo que ya no había más Lo que pasa es que no había más de estos Pero a lo mejor ahora hay De estos señores Chasqueadores Que parecen corales Vale, vamos a entrar dentro del tren A ver si encontramos algo interesante Parece ser que no Vamos a ir por aquí a ver Si hay suerte Porque estoy un poquito perdida No sé si tendré Si debería ir agachadita Ah, vale La niña va por ahí Guay Yo creo que yo también Se lo paso a bersear ¡Hala! Puedo bucear Ah, que tengo que bucear Ah, mira Ahí tengo la respiración ¡Qué guapo! Por favor Que no hayan bichos debajo del agua No pido otra cosa Lo que me faltaba era morirme ahogada ahora Por ahí me pareció ver una luz Y no puedo ir con ella por ahí Es que Sí, vale Por aquí sí puedo subir Te mira Aún funciona Ah, mira Ya tienes tu propia linternita Tu contacto es un tipo llamado Frank Es con el que he estado comerciando en el exterior Quiere entrar en la zona de cuarentena de Boston Encuéntrate con él en la salida del metro de Park Street Donde el ayuntamiento Te adjunto el visado y los papeles de la zona de cuarentena ¿Qué te parecen? ¿A que están bien? Ten cuidado ahí abajo Algunos de mis otros hombres informan de la presencia de chasqueadores y acechadores en la zona ¿Dónde coño está este tío? Llevo dos horas esperando y ayudando como un cerdo Y sudando como un cerdo No dejo de ver sombras que se mueven por todas partes Como si se fueran a lanzar sobre mí en cualquier momento Le doy 15 minutos más y me vuelvo Y se ve que le dio tiempo de largarse Pues bueno gente, creo que lo vamos a ir dejando por aquí A punto de morir por lo que parece Y espero que el vídeo les haya gustado Por lo menos que no les haya aburrido demasiado Y ya saben, como siempre Comenten lo que les gusta Lo que no que tienen mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno ¡Gracias!